A continuación, intervendrá José María Gallego Alonso Colmenares, que en la actualidad trabaja en la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario en nuestro Ministerio, pero hasta hace muy poquito trabajaba con nosotros en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el área de indicadores de la educación sobre la que nos va a contar. Así que, cuando quieras, José, muchas gracias. Bueno, buenos días. Ya acostumbraba a hablar a viva voz. Bueno, lo que yo traigo aquí es básicamente una panorámica sobre estadísticas educativas que yo he ido recolectando a razón de esta ponencia y no pretende ser nada que juzgue o que emita juicios de valor, sino simplemente una panorámica estadística para que vosotros, si os apetece, podáis compartir las reflexiones o hacer los comentarios que queráis. Bueno, esto supongo que lo tenéis ya bastante machacado de todos estos días, hablando de STEM, acrónimo STEM, educación STEM, pero bueno, me pareció en su momento una buena manera de empezar. Es importante darse cuenta que el acrónimo STEM empezó a utilizarse en Estados Unidos, es decir, la Fundación Nacional de Ciencias es la que empezó a utilizarlo. Es decir, no es una cosa y no es una tontería, son las potencias más desarrolladas las que se dan cuenta que esos perfiles les son importantes para su desarrollo. Es importante distinguir entre campos de estudio STEM, yo ya sé que esto lo tenéis machacado, lo paso muy deprisa, y educación STEM. Cuando se habla de campos STEM es simplemente, bueno, pues ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cuando se habla de educación STEM, bueno, pues se habla ya de una cierta metodología, una cierta cohesión entre esas asignaturas, o campos o competencias. Y ya de una manera un poquito más extrema existe el término K12 STEM, que se refiere a aplicar esa metodología desde el kindergarten hasta el doceavo grado, que sería el preuniversitario. Para centrar un poco las cosas que van a ir saliendo a razón de las estadísticas, me ha parecido buena idea poner algunas frases que aparecen en ciertos informes de organizaciones europeas y del ministerio. Entonces, bueno, no la voy a leer en inglés, pero básicamente la OCDE lo que viene a decir es que la representación de las mujeres en los campos STEM es más baja de lo que debiera. La Comisión Europea afirma que sin las suficientes personas con ese perfil STEM sería muy difícil completar la agenda para el crecimiento y el empleo. Y la UNESCO habla de la preocupación del descenso de las matrículas en esos campos STEM. Para aportar algo en la perspectiva nacional, me ha parecido bien poner una frase que aparece en la web de la unidad de igualdad de género del MEC, pero básicamente viene a decir un poco lo mismo que la OCDE, la baja representación de la mujer en ciertos campos STEM es preocupante y hay que atajarlo de alguna manera. Ya os digo que yo no voy a hacer ningún juicio de valor, vosotros vais a ver los datos y vosotros podéis comentar y ver lo que os parece. Entonces, ¿dónde nos vamos a centrar? Pues nos vamos a centrar en todas las etapas educativas, bueno, todas, desde primaria, secundaria, ciclos, formación profesional, bachillerato, educación terciaria, universitaria y no universitaria y luego también vamos a ver un poquito del salto de la educación a el mercado laboral, ¿qué pasa con los perfiles STEM dentro del mercado laboral? ¿Y qué indicadores? Pues claro, yo soy del área de indicadores, lo que se hace es buscar el dato y poder contrastarlo. ¿Qué indicadores vamos a ver? Pues vamos a ver indicadores de destrezas o de competencias, gusto por las ciencias, perspectivas de futuro de los estudiantes, itinerarios que cogen, vamos a intentar investigar sobre eso, la matrícula y la graduación y luego las tasas de empleo y adecuación, que ya veréis lo que quiero decir con eso. Bueno, empezamos con los alumnos de primaria y secundaria obligatoria y para intentar analizar esta población lo que he utilizado es una cosa que ya estaréis acostumbrados a oír en estos días, que son las evaluaciones internacionales. Para intentar incentivar un poco el diálogo entre nosotros he incluido algunos artículos para que luego, bueno, se puedan contrastar con los datos que yo voy a ofrecer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí la vanguardia dice que las niñas europeas pierden el interés por la ciencia y la tecnología a partir de los 15 años, según Microsoft. También me parece curioso observar cómo este dato viene de Microsoft, es decir, las empresas también están como preocupadas, puedo decirlo de alguna manera, con este tema, ¿no? Y entonces, tanto Microsoft, si observáis, por ejemplo, investigando sobre esto, vi que, por ejemplo, Amazon tiene una sección de juguetes STEM, cosa que me parecía bastante curiosa, telefónica, sabéis, como si sois profesores de matemáticas, sabéis que tiene sus proyectos STEM para incentivar a los alumnos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí, para empezar con la primaria, empezamos con la evaluación Teams, que es una evaluación que hace la IEA, a alumnos de cuarto grado, es decir, cuarto de primaria, ¿vale? Entonces, aquí se puede observar, bueno, he intentado ser coherente con los colores, de manera que el azul, mujeres, rojo, hombres, yo creo que se ve bien de todas formas, ¿no? ¿Desde atrás? Sí, ¿no? Y aquí vemos un poco la comparativa con las puntuaciones 2011-2015 y una serie de países que yo he elegido para compararlos, para hacer una comparación internacional y, bueno, intenta ser consistente a lo largo de toda la presentación, pero también depende un poco de la disponibilidad de los datos, ¿no? Depende del estudio, todos los países que yo tenía pensado incluir están o no están, ¿vale? Entonces, ¿qué observamos aquí? Pues, bueno, observamos que España va muy a la par con la media, también se puede observar que la puntuación ha mejorado un poco, que hay una variación bastante grande entre los países, ¿no? Y una cosa que me parece bastante curiosa, ya digo que yo no voy a emitir juicio de valor, pero sí que os voy a ayudar a observar las cosas que a mí me han llamado la atención, ¿no? Si a vosotros os llama la atención alguna otra cosa, pues lo podéis comentar al final. Y es que, bueno, mientras en la media internacional las mujeres, o las alumnas en este caso, sacan mejores puntuaciones, en España ocurre a la inversa, ¿no? Que es una cosa bastante curiosa, ¿vale? Para alumnos de cuarto grado, de ocho años. Este, bueno, las evaluaciones internacionales, como ya os habrán contado, además de evaluar las competencias, nos dan una serie de información de contexto. Es decir, les preguntas a los alumnos sobre gustos, sobre qué quieren hacer, ese tipo de cosas. Y eso nos ayuda un poco a no solamente evaluar la competencia, sino evaluar, bueno, más que evaluar, observar sus tendencias o sus gustos, ¿no? Entonces, este es un gráfico que lo que hace es representar la información que da una pregunta muy en concreto, es lo que te gustan las ciencias, ¿no? Entonces, en el gráfico aparece el porcentaje de niños que han dicho que no les gusta nada la ciencia, los que les gustan poco, ¿no? Les gustan y los que les gustan mucho. Vemos que España, como siempre, está bastante a la par que la media. Y es curioso observar la diferencia entre los países, ¿no? Vemos Finlandia, que en el otro gráfico estaba a la derecha del todo, ¿no? Y, en cambio, aquí, pues bueno, hay un 19%, bastante superior al de España y de la media internacional, de alumnos que no les gustan las ciencias, ¿no? Tanto en Teams 2011 como en 2012. Si observamos esta misma información desagregada por género, vemos que tampoco a esas edades hay una diferencia muy grande. Es decir, las cifras que aparecen arriba y las que aparecen abajo en realidad se replican bastante, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos observar también para medir, bueno, para medir, para observar qué se está haciendo, qué situación es la actual en el contexto de ciencias? Pues medir las horas de instrucción de las asignaturas clave de las competencias matemáticas y científicas, ¿no? Entonces, esta gráfica lo que hace es que te da las horas de instrucción al año en la asignatura de matemáticas y ciencias y las horas totales, ¿no? También es muy curioso ver cómo matemáticas y ciencias, o sea, en España, las horas de instrucción de matemáticas y ciencias es bastante, bueno, pues algo superior a la media. Vemos también Portugal como tiene unas horas de instrucción que se disparan, digamos, en comparación con otros países y si observamos en realidad es curioso porque Portugal, no lo he dicho, pero en la gráfica anterior es el que más alumnos tiene que le encantan las ciencias, ¿no? Que les gusta mucho, es curioso. Gracias.